¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien, yo soy Cathy Emo Jackson y en esta ocasión nos vamos a ir a dar un tour por San Luis Potosí y te voy a contar una historia que se cuenta mucho en este lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.